Déjame analizar, un minuto y pensar Si yo me paré, tan solo no quisiera ni pensar Que para este convenció, pero tengo que aceptar Y, cada noche me despierto y reciclando pantalas Y, si han cenado las pantalas, tengo mil deseos Pero... Ahora, 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 ahora Tengo, tengo que mirar, que de una nave espacial tiraste el amor Ahora, ahora, tengo, tengo que mirar, todo lo que yo sentí Ahora, 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 ahora De una sensación, de un minuto y ser bajo, no, 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 no Yo me despierto y yo, ya no quiero ni pensar de esa frase con traición ¿Por qué me crees que cada uno de cada noche me despido? Recitando a tu cara, si hace tanto las ventanas tengo mi deseo Pero tú no viste el sentimiento, solo solo estoy sintiendo Yo no puedo, yo no puedo traumatizar me por mi, para el짓o en Ale, yo no puedo Estableфa o por줘 300 metros Yo no puedo creerlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh